Se llevó a cabo en la Sala de Actos de la División de Derecho, Política y Gobierno la toma de protesta del equipo de debate de la Universidad de Guanajuato. Al evento asistió la directora de la División de Derecho, Política y Gobierno, doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta, así como el rector general, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, quien comentó. El modelo educativo de nuestra universidad plantea como premisa principal la trayectoria del estudiante, es decir, que el esfuerzo institucional en el ámbito de la docencia no debe construirse desde el proceso de la enseñanza, sino desde la perspectiva del aprendizaje del estudiante y del desarrollo de su trayectoria. Se realizó también la entrega de reconocimientos a los profesores que han colaborado con el proyecto, así como un simulacro de debate. Hacemos una amplia felicitación a los miembros del equipo de debate de la Universidad de Guanajuato, augurándoles futuros éxitos.